¡Veterinario en su hogar es el nombre de este segmento de gran importancia en el cual hoy, esta mañana, conoceremos acerca de un tema muy relevante. Hablamos acerca de los exámenes en las mascotas. Si usted creía que solo nosotros, los seres humanos, nos chequeábamos, pues, lamento decirle, o mejor dicho, quiero decirles que las mascotas también deben de ser chequeadas en su salud porque es muy importante. Para ello, hoy está conmigo Ana Gret Centeno Veterinaria, quien viene del Centro Veterinario CEMBAR, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Hablar sobre la salud de nuestra mascota es importante. ¿Por qué? En estos casos, con respecto a los exámenes en mascotas, siempre se recomienda hacer un estudio clínico de la mascota para verificar qué tipo de exámenes necesita nuestra mascota. Igual que el ser humano, ¿verdad? No es solo la base clínica para dar un buen diagnóstico. Necesitamos también esta base de laboratorio, ¿verdad? En nuestras mascotas, ahora la mayoría de nosotros, perdón, de los pacientes estamos recomendando muchos exámenes para verificar y tener una exactitud de la historia clínica que tiene o de la enfermedad que tiene esta mascota, ¿verdad? Una de las bases es examen de sangre para verificar cómo está todo su sistema inmunológico, un examen de heces para verificar si nuestra mascota padece de parásitos intestinales, exámenes de orina para verificar si tienen cálculos renales, incluso estamos haciendo de glucosa para verificar si tienen diabetes, estamos haciendo rayos X, ultrasonido, todos esos exámenes llevan a un diagnóstico definitivo. En la clínica, nosotros damos un diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Nosotros presumimos que la mascota tiene esto en base a la sintomatología que nos lleva nuestra mascota. La población siempre está preocupada porque amamos a nuestras mascotas, a nuestros perritos, a nuestros gatitos. Entonces, se preguntan, ¿no? ¿Hay exámenes invasivos? Exactamente. Si hay exámenes invasivos, por ejemplo, para saber si hay en el caso de la próstata, en el caso del páncreas, hay muchos exámenes específicos que ya tenemos gracias a muchos médicos, ¿verdad? Tenemos laboratorios específicos para mascota. En nuestra clínica ahorita nosotros tenemos el 15% de descuento en exámenes para así tener un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Un paciente que hace la valoración clínica, verificamos si necesitamos un examen y lo pasamos directamente al laboratorio. Hay muchos, muchos exámenes que igual en los seres humanos necesitan las mascotas y una de ellas es pues las placas. Hay mascotas que sufren accidentes y mucha gente dice, no, si salió caminando. A veces el tipo de adrenalina que sufren las mascotas hacen que ellos inmediatamente respondan por el temor y posteriormente al bajón de la adrenalina ellos tienen ya que se postran y a veces son hemorragias internas. Entonces, ahí es donde recomendamos las placas o incluso ultrasonido. Ok, queremos conocer un poco acerca de los exámenes oculares en perros y gatos. En los exámenes oculares es clínico, ¿verdad? Se hace una examina, se examina perfectamente bien el ojo para verificar si hay tipos de glaucomas, hemorragias, úlceras o incluso cuando la mascota tiende a perder la vista ya por edad, ¿verdad? O por enfermedades. Tenemos mensajes que nos han llegado. Dice, mi perrito tiene una pelota en el estómago. ¿Qué examen me recomienda para conocer qué es lo que verdaderamente le está afectando? Un ultrasonido. En este caso necesitamos un ultrasonido abdominal completo para verificar si no es una masa, si no es un cáncer, si no es líquido. Y posteriormente a tener un diagnóstico con una imagen, si no es algo así, hay que verificar también si no es una parasitosis porque también tiende a dar un bulto a nivel de la cavidad abdominal. Tenemos otro mensaje de texto que dice, normalmente mi perrita camina con secreciones en la parte anal. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es la recomendación que me brinda? Un examen de ese. Hay que verificar si hay una parasitosis o una infección bacteriana para verificar que la mascota está sacando ese líquido constante. Normalmente ellos tienen unas glándulas, son las glándulas anales que están detrás del esfínter del lán y pues ellos mismos la drenan, pero a veces cuando están muy abundantes o muy llenas, tienden a sacar líquidos después de haber limpiado. Este mensaje llama fuertemente mi atención. Dice, mi gato ha perdido parte de su piel, le han quedado como huecos y se mira su piel, dice. Hay que verificar si no es un tipo de hongo que tienden a padecer muchos felinos. En este caso se tendría que hacer un raspado de piel para verificar si es un tipo micótico o un tipo de sarno. Vamos a continuar dándole lectura a los mensajes de texto que la población nos ha enviado con relación a los exámenes en nuestras mascotas. ¿Cómo nosotros debemos de prestar atención? ¿Cuál sería ese primer síntoma que nosotros observemos en nuestra mascota que diga no? ¿Algo está pasando en su salud? Desde el primer momento que la mascota deja de alimentarse en las cantidades que regularmente nosotros le damos, es el primer síntoma que nos indica que algo está sucediendo con nuestra mascota. Posteriormente de eso es cuando ya ellos caen en depresión, que es cuando ya se retiran, ya no están activas, no están jugando, eso ya está dándole indicio de que algo más está pasando con tu mascota. Siempre cuando suceden estas dos cosas, la mayoría de la gente, ah no, no tienen nada, solo vienen y déjalo y va a comer. No, ya es un índice de que la mascota está presentando algo y es donde nosotros debemos de actuar, porque cuando ya dejan pasar mucho tiempo, ya nosotros los médicos nos cuesta recuperar ese tipo de mascota. Traten de llevar a tiempo a las mascotas, al médico veterinario, para que podamos ayudarle antes de que pase algo más grave con su mascota. Continúo leyendo los mensajes, dice por acá, ¿cómo hacemos para identificar si mi mascota nació con alteraciones o deformaciones congénitas? En este caso, pues desde cuando ya se lleva la mascota a chequeos y hacerle sus valoraciones, en este caso su control de vacunas y control de desparasitaciones, el médico va evaluando a la mascota porque hay enfermedades congénitas que se van viendo desde un inicio, pero hay enfermedades que se ven posteriormente, como en el caso de displasia de cadera, en mascotas que ya son mayores de 4 años o incluso mayores de 6 meses, ya se puede diagnosticar este problema y es con placa directamente. No hay que dejar pasar ningún signo anómalo, ¿no? A la reacción a la salud de nuestra mascota porque eso puede desencadenarnos en la muerte de la misma. Exactamente, recuerden que las mascotas ellos no pueden hablar. Entonces, del primer momento que ellos se retiran de la familia, ellos ya te están dando, te están indicando de que algo está pasando con ellos. Y también recuerden que el problema también que una mascota recaiga y que ahora es el problema que tenemos más común son los hemoparásitos. Tenemos que controlar parásitos externos, garrapatas, pulgas, piojos, porque ellos tienden a dar enfermedades o síntomas que nosotros somos muy comunes, se logran ver, ¿verdad? Como el vómito, diarrea, diarrea con sangre, falta de apetito, depresión. Son signos, síntomas que ustedes pueden ver en las mascotas y tenemos que actuar inmediatamente. Entonces, cuando ya están llegando este tipo de pacientes y a veces llegan a la clínica, tienen ocho días, quince días de estar así, nosotros mandamos inmediatamente los exámenes para verificar si este diagnóstico presuntivo es real. Muchas veces se hace demasiado tarde, ¿no? Exactamente, a veces reacciona el humano muy tarde y lamentablemente pues a veces no podemos hacer nada por las mascotas. Luego por acá, ¿cuál es el procedimiento para chequear a mi animalito, dice por acá, y poder proporcionarles vitamina? En este caso, le recomiendo que haga la biometría mática completa para verificar si su mascota realmente necesita un tipo de vitamina. A veces también con la falta de desarrollo de masa muscular podemos mandar vitaminas y minerales para que esto le ayude a un desarrollo. Pero también recuerden que es crucial la alimentación. Entre más baja la calidad del concentrado, menos probabilidades que la mascota suba de peso. Entonces tenemos que hacer un balance. Mejor calidad de alimentación, tenemos una mejor calidad de vida para la mascota. ¿Cómo se trata la salud de una serpiente? Nos dicen por acá. ¿Cómo se trata la salud de una serpiente? Primero, cuando tenemos un área específico para este tipo de animales, tenemos que, recuerden que ellos necesitan luz. Porque son rectiles. Necesitan espacios donde ocultarse. Necesitan tener espacios donde, cuando ellos tienden a mudar de piel, necesitan espacios donde ellos puedan pasar para ir despejando esta piel. Hay momentos donde ellos necesitan ayuda para ir despejando la piel y eso es con humedad. La alimentación, les recomendamos que sean alimentaciones vivas como pollitos, ratas. Tiene que ser alimentación viva para que ellos puedan tener una mejor calidad. Ok. Nos preguntan por acá con este mismo tema de las serpientes, ¿cómo es el apriamiento, la relación entre serpientes? Es algo desligado del tema, pero nos preguntan esto. La, la, ¿qué me dijiste? ¿Cómo es el apriamiento, sí, entre las serpientes? Ahí sí no le puedo recomendar nada porque realmente es un caso de que yo casi a nadie le recomiendo tener ningún tipo de este animal. Es muy peligroso. No tanto lo peligroso, sino que no es recomendable tenerlo como mascota. Estos animales necesitan un cuido más específico y no lo puede hacer una persona que no tenga el cuido, o sea, la noción del tipo de animal que están adquiriendo. Entonces, no les recomiendo que lo tengan así empíricamente, ¿verdad? Vayamos cerrando esta entrevista recomendando a ese amigo televidente que tiene una mascota tan apreciada el cuido de la misma. Recuerden que las mascotas necesitan de nosotros un 50-100%. No es solo poner alimentación, no es solo poner agua. También necesitan de nosotros los médicos veterinarios para darle un mejor cuido. Recuerden que para que ustedes tengan una mejor calidad de vida de sus mascotas, tienen que llevar un control de vacunación y de parasitación al día. Ana Greta, ¿dónde se ubica el veterinario Sembar y los números telefónicos? Estamos ubicados desde los semáforos del Hospital del Niño, cuatro cuadras al este. Los números son el 2253-0847 y el 8865-5036. Muchísimas gracias, Ana Greta, por estar con nosotros y plantearnos. Culminamos, hay que tener cuidado con la mascota que usted tiene en casa. No todo animal es una mascota, así de sencillo.